Tú lo sabes todo Tú lo sabes todo Tú sabes que te amo Me preguntas si te amo Sabes bien lo que diré Pero quieres que confirme Hasta dónde por ti iré Mientras veces te he negado Las mismas confirmaré Si mil veces te he fallado Las mil veces te diré Que te amo, sí Te amo Te amo Tú lo sabes todo Tú lo sabes todo Tú lo sabes todo Tú sabes que te amo Tú lo sabes todo Señor Tú lo sabes todo Tú lo sabes todo Tú sabes que te amo Sí Te amo Te amo Tú lo sabes todo 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 Tú lo sabes todo